Walter, ¿qué te representa el festejo de los jugadores al final tan efusivo con estas victorias? No, indudablemente este plantel viene golpeado de un inicio donde sufrieron y la pasaron mal, se mataron para revertir la situación y toman cada partido como una final y cada logro que tienen es una satisfacción por todo el esfuerzo que vienen haciendo desde el día que a mí me tocó llegar. Así que obviamente después el júbilo y el festejo es normal por todo lo que significa cada partido y la alegría, lo que es un triunfo y sabemos lo difícil que es sacar tres puntos en el Nacional B. Justamente pensás que Temporley podría haber metido un gol más, ¿no? Me parece que ellos en el segundo tiempo quedaron muy jugados y tuvimos varios contragolpes, que fácil cuatro o cinco contragolpes, que pudimos tranquilamente haber aumentado el marcador. Con respecto al próximo partido, ¿qué va a buscar Temporley a Saavedra? Ahora terminamos de preparar esto y después tenemos que preparar el próximo partido. Hoy festejamos esto, que sabíamos que era difícil, pero veníamos con la mentalidad de que si hacíamos la cosa bien podíamos ganar. Tres partidos ganados, ya un empate, cuatro partidos, la gente se empieza a ilusionar. Bueno, es obvio que la gente esté contenta, estamos en una etapa inicial del campeonato, obviamente nos pone muy satisfecho que la gente se ilusione, pero nosotros tenemos que tener los pies sobre la tierra, nuestra meta ahora es el próximo partido. La propuesta era terminar esta primera rueda lo más arriba posible, como veas donde llegamos, y después ahí ver qué necesitamos y para qué estamos en la segunda rueda. Bueno, Nico, qué gran partido, qué buen momento está viviendo Temporley. ¿Qué hizo Perazo por ustedes para sacar estos resultados? Bueno, la verdad que los primeros partidos agarramos muchísima confianza, creo que el triunfo y los goles que venimos convirtiendo nos abren más las esperanzas de seguir peleando. Por suerte hoy se dio el resultado, la verdad que venimos en una buena racha, no nos están haciendo goles, que es muy importante. Hoy tuvimos un partido muy duro, un rival que nos mantuvo en el arco, casi todo el partido, un rival muy duro, la cancha también es muy complicada, pero bueno, por suerte lo pudimos sacar adelante y llevarnos los tres puntos. Justamente, qué lindo el festejo del final entre todos juntos, cada vez conformándose más como un grupo, ¿no? Sí, la verdad que el grupo cada vez está muy unido, eso lo resaltan todos, creo que se dan cuenta. Yo hablaba con los chicos y les decía que los partidos con Barraca y con... ¿cuál fue el anterior? Con Morón, nos miraban la escena, todos cagándose de risa y veía un grupo muy unido y sentía ese positivismo de que íbamos a ganar y ahora estos tres días que estuvimos acá también lo mismo, hubo mucha buena onda, nos juntábamos siempre a jugar la play, jugar las cartas y creo que esa del grupo habla muy bien. Muchas gracias Nico. No, gracias a usted. ¿A quién le dedicaste esta victoria? Para toda mi familia, a todos mis amigos que me están mirando, a todos los chicos de las radios que acompañan siempre al plantel. La verdad que también, para ustedes también, porque es un honor que estén acá, que estén compartiendo este momento con nosotros y bueno, les mando un saludo grande a todos los hinchas de Temperley. Bueno, felicidades por el gol y por la vivienda esa de meterse para vencer en el principio del partido, ¿no? Sí, sí, creo que Walter siempre dice que va a presionar así a largo, va a estar presionado al arquero para que tire el pelotazo, bueno, le dejaron corta y me quedó justo ahí. Justamente, ¿qué pensás que les hizo Walter en este tiempo para sacar tan buenos resultados? No, 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 porque con Cristian las veces que estamos ganando y nos toca jugar y tenemos la pelota, eso lo tenemos de Cristian. Creo que Walter les puso un orden y tratar de bajar el mensaje que todos tienen que correr para tanto para atacar, para defender, así que creo que solo eso. Justamente, y se va conformando un grupo cada vez más unido, lo vemos en los festejos de los finales de partido, ¿no? Sí, creo que venimos de una semana difícil con nuestros compañeros, que eso cada vez que lo vamos a visitar, no da fuerza, como que a cada uno le da un plus, porque ver un compañero que está ahí en esa situación, pero bueno, cada vez que hablábamos, llamábamos, antes del partido siempre le manda audio y está contento de nosotros, así que eso nos pone contentos. Contame un poquito cómo fue tu gol mientras lo estamos viendo en imágenes. No, no, salía, una jugada salía a presionar y nada, el arquero dudó porque no llegaba y me quedó a mí para controlar, como por suerte pude tratar de pasar al arquero. ¿Y a quién le dedicas este triunfo? No, no, creo que los triunfos de ahora más son, más que mi familia y de todo, son especialmente para él y la familia, que están pasando un momento difícil, pero está tan contenido por la familia que es lindo. Bueno, ahora se viene un viaje de vuelta, mil kilómetros a Buenos Aires y obviamente con sonrisa, con festejo, con alegría, ¿no? Sí, creo que estamos del viernes acá, ya un montón de días. No salí a conocer porque hacía un calor, pero quedó un día más, pero bueno, volvemos de otra forma, todos contentos, todos alegres, pero bueno, descansar la noche, mañana y ya después ir de a poquito para lo que viene. Cortita, qué bueno es que cada vez va ganando más seguridad dentro de la cancha y hasta al hincha y a los periodistas afuera se siente como más seguro de que no te van a hacer un gol y si te lo hacen, Tempor le va a buscar y va al frente todo el tiempo, casi la intensidad siempre se repite. Sí, sí, la verdad que pudimos encontrar la solidez que nosotros estábamos necesitando, a partir de eso los partidos se pueden plantear de otra manera y tenemos también la jerarquía creo suficiente como para poder ganar los partidos de tres cuartos de cancha para adelante. Con el tiempo estuviste en diferentes planteles, te quedaste, estuviste en primera división con Temporle, qué es lo que tiene este equipo de Walter Perazo que saca resultados, que intenta salir de igual manera a jugar en todas las canchas y que ganó más de visitante que del local. Es lo que te decía antes, creo que estamos encontrando la solidez que nosotros estábamos necesitando para poder plantarnos de igual a igual en todas las canchas y a partir de eso, de la solidez, desde el orden, nosotros podemos hacer un juego de igual a igual a cualquier equipo, entonces a partir de eso nosotros nos podemos soltar de diferente manera para poder manejar el partido de acorde a lo que necesite cada momento, si es replegarse para poder defender la pelota es replegarse, si es hacer una tenencia de balón hacer una tenencia de balón, si es replegarse salir de contra salir de contra y eso habla muy bien de un equipo, creo que es muy importante para un equipo de fútbol poder diferenciar los momentos y adaptarse a cada momento del juego. ¿A quién le dedican este triunfo? Como siempre a Enzo que nos está acompañando siempre desde el lugar que hoy está pasando, y nada, la verdad que lo vemos muy fuerte, estamos muy contentos con él por su actitud, por su motivación que él lleva en el día a día para poder salir adelante y nosotros acompañarlo desde el lugar que nos toque, la verdad que este triunfo para él.